Y ellos estarán en un momento ya, dando el veredicto final de quienes serán poniéndole nombres a nuestras reinas. Ahí están ellas, quienes pido nuevamente un fuerte aplauso para cada una de ellas. Ya vamos primero a Cauris D'Amirsi Sena Santana. Pasa el pollo. Wilma Domitulak-Mendez. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿dónde nace la Sierra de Neiva? Entre el Valle de San Juan y el Valle de Neiva que los separa la Sierra de Bauruco. Muchas gracias, Cauris D'Amirsi Sena Santana. Ahora llamamos a Raime Arianna Pérez Zucar. Lo vuelvo ya. Buenas noches. Aquí tengo una pregunta para usted, Jóbal. ¿Cómo se representa la cultura dominicana? Se representa a través de los mismos musicales. Entre ellos está el medenue, la bachata, el cadaviner, el café marro y la mandulina, etc. Muchas gracias. Ahora llamamos a Anabel Méndez Jiménez. Neyli Gonzuelo Pérez. Buenas noches. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los valores de la cultura dominicana? Los valores de la cultura dominicana son la honestidad, la excelencia, la lealtad, entre otras. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Se aprieta el asunto. Melania Salvador me hace así con la cara como bueno. Ahora es que el jurado tiene que delicarar muchas transparencias, tiene un largo trabajo. Así es. Yo no puedo ir aquí sin saludar al alcalde de Galván, Eurúl Salvador, que está también, que pido un aplauso para él. Desde Galván que nos acompaña, ¿verdad? Para todo esto. Bueno, bueno, el jurado va a deliberar, el jurado está en eso y nosotros, para calmar un poquito el nerviosismo, las ansias que tenemos, vamos nuevamente a disfrutar del concepto de, disfruten de verdad, porque sé que lo están disfrutando del concepto de Tao Méndez.